En su viaje por África, la vicepresidenta Francia Márquez, la Aerocivil y diferentes sectores económicos abogaron por crear una estrategia comercial entre Colombia y Sudáfrica con el fin de fortalecer lazos comerciales y económicos. Esta es la propuesta. Cinco mujeres presidentas de las cámaras de comercio de Bogotá, Tumaco, Buenaventura, Quibdo y San Andrés firmaron hoy acuerdos comerciales en Johannesburgo para conquistar los mercados en Sudáfrica. En temas de turismo, en temas de intercambio en el sector de productos alimenticios con valor agregado y por supuesto también en los temas energéticos. Los productos de belleza también tocan las puertas en Sudáfrica. Vengo a inundar este mercado con mi línea de maquillaje porque veo una oportunidad muy grande aquí ya que soy la primera línea de maquillaje en Colombia especializada para las mujeres negras. En Alimentos Colombia hoy exporta a 31 países de África, pero van por más. Acerca de 12 categorías de la industria de alimentos que se exportan de Colombia a Sudáfrica donde hay derivados carnicos, bueno los que les contaba ahora, se exportan a febrero de este año 10,6 millones de dólares. Es un crecimiento de cerca del 12% con respecto al 2022. Pero de ahí la importancia de esta visita para fortalecer esa relación política entre los dos gobiernos pero también profundizar las relaciones comerciales y empresariales. Sin embargo, hay dificultades comerciales. Hoy el visado para llegar a Sudáfrica se hace en Venezuela. Por eso abrirán embajada en Colombia. Además, la Aeronáutica Civil inició trámites para abrir vuelos directos con Bogotá. Y una vez se ha manifestado esa voluntad del alto gobierno, las autoridades aeronáuticas de ambas naciones establecen este marco jurídico y este acuerdo bilateral. Posteriormente, los operadores comerciales y las aerolíneas en general, pues con base en este marco jurídico establecerán de acuerdo a su mercado, de acuerdo a las posibilidades que encuentren, las oportunidades de conexión aérea entre las dos naciones. La vicepresidenta Francia Márquez fue la encargada de instalar el foro de negocios Colombia-Sudáfrica con mujeres a la cabeza. La economía de las mujeres va a la casa, va a la familia. La economía de los hombres no sabemos si va toda a la casa. Gracias por este espacio, gracias por ser parte del cambio. Estamos en un momento histórico y vamos juntos a hacer que la dignidad se haga costumbre. La vicepresidenta visitó la casa de Nelson Mandela en Soweto, la zona de segregación racial, en la época del apartheid. Me despido desde Johannesburgo, en el lugar donde operaban tres cárceles, la cárcel de los negros, la cárcel de los blancos y la cárcel de las mujeres, donde eran torturadas y condenadas. Hoy funciona acá la Corte Constitucional y siempre la llama de la democracia está encendida. ¡Gracias! ¡Gracias!